Kandese alongside Jason Rocksman, where you at? Long black time penis Stop rom, yeah Longo thinking lo Lo you right Ol baratanga papam Mingo se voy Postapos Votex, vela se minisimyo Nam milagro Lo you ya Mi mangi Votex Solo a rapu así Kuluna dezembrun blok mi Me kimiles long losing me Natta insani go down Misita on long point matma Lo que no cano tere para sa let Me kimiles long losing me go ya Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Si mi goba, mi go ya Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Meswe mamakaribiyongye Emi akuru lo Oye Oye Mi mangi Votex Votex Se mi cry Lomim, 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 utasol Bami burro kip sol Wara Mi mangi Votex Solo a rapu así Kuluna dezembrun blok mi Me kimiles long losing me Natta insani go down Misita on long point matma Lomim, lomim, utasol Lo que nunca no tiene para salir Me kimiles son musiboyan Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Mi mangi Votex Solo a rapu así Kuluna dezembrun blok mi Me kimiles long losing me Nanda insani go down Misita on long point matma Mi mangi Votex Solo a rapu así Kuluna dezembrun blok mi Me kimiles long losing me Natta insani go down Mujer, oye, oye Oye, oye, oye Otex, peles, mi Oye, 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 oye Oye, oye Ni mangi Votex Solo a rapu así Kuluna dezembrun blok mi Me kimiles long losing me Mujer, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Mujer, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye 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 Oye